Hola amigos de Aprende Ya, el día de hoy vamos a ver cómo eliminar diapositivas en una presentación de Google Drive. Lo que vamos a hacer es ubicarnos en la diapositiva que vamos a eliminar y vamos a venir aquí a la pestaña diapositiva. Clic en eliminar diapositiva. Vemos que se va eliminando. Clic en diapositiva. Clic en eliminar diapositiva. Bueno amigos de Aprende Ya, esa es la forma de eliminar diapositivas. En Google Drive. Los invito a suscribirse y a dar me gusta.